Música Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria, en nuestro recorrido por el Departamento ANTA visitamos la finca Salta Forestal, lugar donde funciona una asociación de pequeños productores. En el lugar, el ingeniero Federico Mónico, jefe de la Agencia de Extensión Rural Joaquín B. González y la productora María Ramona Montenegro, nos comentan las características productivas del grupo y cuáles son los principales temas de preocupación. Música La asociación de pequeños productores de la zona de Salta Forestal Sur, que se llama Criollos Unidos por Nuestra Tierra persigue básicamente una finalidad gremial, o sea, nuclear a todos los pequeños productores ganaderos y su familia de la zona sur de Salta Forestal, para incorporar mejoras productivas, tecnológicas en cada uno de sus puestos, de sus campos pero también para incorporar mejoras en la calidad de vida de la familia. Eso, por ejemplo, es lo que se puede ver hoy acá en el puesto este, con el primer módulo de cosecha de agua de lluvia para consumo humano, con la cisterna y el tinglado para captación de agua. Pero a su vez la asociación está teniendo una reunión en este momento para tratar otras temáticas vinculadas al acceso a la tierra, a la titularización, que es el objetivo que más, o la problemática que más sienten ellos y el objetivo que más los moviliza. Y también se han tratado otros temas, como por ejemplo la organización del segundo remate de Hacienda de los pequeños ganaderos, que ya se hizo uno hace dos años atrás. O sea, como ves, las temáticas son diversas, tocan no solo aspectos productivos, económicos, sino también aspectos sociales y en el fondo la temática de acceso a la tierra, que es el tema más sentido realmente. Nosotros cuando empezamos a trabajar en la zona de Salta Forestal, fue siempre con una idea de mejora productiva tecnológica. Había mucho para aportar en un sistema de producción bastante arcaico, producción ganadera que tiene 200 años de antigüedad y no cambió. Y las condiciones de mercado y las condiciones sanitarias y de regulación por parte del Estado, tanto de lo sanitario como de lo comercial, son absolutamente diferentes. Y toda esta gente está quedando totalmente fuera de mercado. Ahora, cuando empezamos a trabajar tratando de mejorar la producción, nos damos con problemas estructurales que hacen a la calidad de vida. Por ejemplo, en no tener agua potable es una. Inclusive, en los primeros años que empezamos a trabajar acá, todos los pozos se baldeaba el agua. Se usaba un caballo normalmente con una noria para sacar agua y volcarla en los bebederos para consumo animal y de ahí mismo sacaban el agua para consumo humano. Hoy, casi todos los puestos tienen en el pozo, tienen un grupo electrógeno y una bomba electrosumergible. Todo eso lo conseguimos con proyectos de apoyo a la pequeña agricultura familiar. Hoy estamos embarcados en otro tipo de proyectos, por ejemplo, en incorporar la energía solar para el bombeo de agua, para los alambrados eléctricos, mejoras de la superficie empastada, potrerada, etcétera, etcétera. No podemos trabajar solo lo productivo acá. Tuvimos que trabajar todo lo organizacional. Formar los primeros grupos fue realmente difícil porque la mentalidad de la gente no estaba permeable para armar grupos de trabajo. Hoy hemos avanzado, después de varios años, de los grupos de trabajo de 10, 12 integrantes a una asociación de productores. Fue un proceso de maduración y hay muchísimas cosas que todavía hay que encarar, que hay que trabajar y que no hacen solo a lo productivo. Lo que sí, si no atendíamos la parte social antes, iba a ser difícil avanzar en lo productivo. Hoy podemos avanzar más en lo productivo. Nosotros empezamos con un grupo en su momento en el 2006, lo que es hoy en la reunión que estamos en el sector este, iniciando con un grupo de los amigos, en ese momento 6, 7, 8 socios, a raíz de diferentes reuniones, a acrecentar un poco más, después replicar eso en otros lugares, parte del sector 2, con otro grupo, nuestro señor del Valle, y después en lo que es el sector 3, este grupo 4 de mayo. Hoy por hoy estamos en nuestra asociación, uniendo esos tres grupos, algunos salieron por diferentes cuestiones, por no participación o cosas así. Estamos alrededor de 60 socios, 60 familias, en la cual tenemos una cantidad alta de niños, más o menos 30 niños, abuelos, o sea, gente ya mayor, que gracias a Dios, se va como adaptando también a las nuevas, nuevos avances, nuevas implementaciones, que, por ejemplo, tenés todavía lugares, que hacen el novillo, famoso novillo, que no es adecuado en nuestra zona, ya que no tenemos, no es zona de pastura, y como yo muchas veces le digo, antes vivíamos en ganado monte, y bueno, y gran parte de los puestos sigue esa ganadería monte, de a poquito uno va potrerando, mejorando, haciendo pastura, entonces son muchas cosas que la gente, los abuelos, como yo digo, o nuestros padres tienen que adaptarse, y la cámara joven, así medio, la generación de mi edad, somos los que hemos ido contagiando, esa idea a los grandes, mediante cursos de ayudante práctico y veterinaria, que las brindaba el INTA, que fue uno de los puntapié inicial, para todo este fruto que hoy tenemos, que hay un antes y después, desde que apareció lo que es el INTA, si bien hay muchas cosas por mejorar, y gran parte está de la parte nuestra, no del INTA, o de cualquier otra institución, que esté a la par nuestra trabajando, pero los grandes cambios, que hemos tenido, por ejemplo, llegar a un remate, llegar a instalar radios, que tengan una conexión, de un lugar a otro, llegar a un botiquín comunitario, llegar a lo que es hoy, un proyecto PRODERIC, un parque de maquinaria amplio, para trabajarlo, entre más de 15 o 20 puestos, entre más de 50 familias, trabajar en red con otros, o en grupos o asociados, eso se logró a través de INTA, a través de un trabajo de hormiga, como le digo, pero a largo plazo, estás viendo los frutos, justamente hoy en la asamblea, se trató ese tema, para ver si podemos, llevar una propuesta, al secretario de asuntos agrario, para hacer un remate feria, en uno de los puestos, de acá de la zona, ya que medianamente, tiene las instalaciones, están adecuadas, hay una balanza en el lugar, y está sobre ruta, fácil acceso, y yo creo que es una posibilidad, también para que, otras personas, porque es amplio, lo que es alta forestal, puedan llegar al lugar, y también presentar, somos animalitos, y participar de esta gran experiencia, que más allá un poco, del precio, también es hacernos conocer, de lo que uno produce, donde vive, de que hay lugares inhóspitos, que hay gente que reside, o sea que reside en el lugar, desde hace muchísimos años, y con algunos problemas de fondo, que muchas veces, no lo quieren mencionar, que es problema de tierra, que tenemos, y tanto, algunos abuelos, o abuelas, que hacen el tema de tejido, hombres que hacen lo que es la madera, entre otras cosas más, así que, más allá de los remates, se visibilizan muchas cuestiones, en ese remate, de pequeños productores.